Dominicana reacciona al conocer al Dr. Simi y se vuelve viral. A través de redes sociales se compartió el video en el que se mostró a una mujer de origen dominicano que reaccionó a la presencia del Dr. Simi cuando lo vio en una de las calles de la Ciudad de México, por lo que se volvió viral entre los internautas. La usuaria de TikTok, identificada como Emma Velarde, subió el material en su perfil en el que exhibió a su amiga en el momento en el que avistó a la botarga, imagen de una conocida cadena de farmacias, a lo que le llamó la atención. La dominicana al parecer no está acostumbrada a este tipo de estrategias publicitarias, por lo que su primera reacción fue a cubrirse los labios como señal de incredulidad, aunque tampoco evitó reírse ante la presencia del personaje.